La silla la vamos a pasar en la silla ahora Seguridad 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 El ministerio muerta risa Porque esa menora es mi hija Que tu viva la policía Ah, ok Supe que me iba a morir un día Y a mi me gusta pila porque me monta la pura Y porque en la calle no anda con esa policía Ella no fumamos un leño Y de una vez no me hago un cura Y más que se retina Ella me dice que le enfrente y que su vieja no le pare Y quiere que le encuerde y que su vieja no le pare Que ella no le para si muere Tengo pares, que ella es la mami el loco Que pasa coño Seguridad Computado y pico y pico de computado Gracias a Dios que un tiguero no me ha bregado Y yo se ha andado un chucu Y yo se ha andado de computado mami A mi tu me tienes burlado Computado y pico y pico de computado Yo le doy gracias a Dios Un tiguero no me ha bregado Y yo se ha andado de computado mami Un tiguero no me ha bregado Que mi mismo compañero a mi no me ha desbaratado Saben que soy un malo que casi siempre ha dormado Pasen una ceñita Ay que esta bien entregado Y pico y de computado como tu me tienes ahora Que paro haciendo transa pa verte cuento las horas Nada mas si a mi me matan puede que te deje sola No le puedo roncar yo hice un tiempo en la chirola Me da igual que por tu caso Si uno cuando me tiene anema Ya yo los depure y ninguno son del problema Que la mami mía por ti hago una condena No está claro que junto yo si uno con los mio suena Mami Tu me tienes una goma Todo dia me llama loca que yo me la coma Pero su ego coronel y yo no quiero lio Además no se puede porque es un vajeo mio Pero tu si me monta la pura Y me llama dándome para mi Que suerte es mi locura Entregate que soy tuya Que suerte es mi mamá Ahora yo estoy 30 Y ahora yo estoy 30 A mi tu me tienes regular Computado y pico y pico la computada Yo le doy gracias a Dios contigo ¡No, no, 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 regal! ¡Eh!